Y hay más sorpresas del fin de semana, ¿verdad? A ver... ¿Nachito? ¿Ese Nachito? ¡Mira! ¿Es anticultor? ¿Es un marciano? ¿Apiterapia? No, no es un astronauta tampoco, lo que pasa es que uno de mis holding es... ¿Tu holding? ¡Holding! ¡Holding! ¿Tu hobby, hombre? ¡Ah, tu hobby! ¡Holding con J! ¡Holding! Un holding con J es sacar miel. ¿En serio? Entonces ahí yo me atreví a sacar miel. La verdad es que la foto no lo hice, pero... No te creo nada. Después salí corriendo. No te creo nada. Espérate. ¿Cómo sabemos que eres tú, Nacho? Mi papá me... Mira. Buena pregunta. Ahí esa foto... Puede ser otro guatón, porque... Guatón es... Ahí está, ahí está. Ahí está. Oye, no son los telesubios, no son tontos, ¿ah? Siempre es el mío. Parecido un chilenito. Ahora entiendo todo, porque Nacho el viernes me dijo... El viernes me dijo, Juan Pablo, voy a empezar a vender miel. Te voy a traer unos potes de miel, que yo le dije ya... ¿Y cuánto valen? No, 25 mil pesos. No. Pero le dije, ¿pero cómo 25 mil pesos? ¿Tienes supermercado valen mil quinientos? ¿Valen mil quinientos? No, no, no. Y eso que te está diciendo un precio. Y te quiero contar que eso es un trabajo de alto riesgo. Porque se te mete una abeja y... Son alto. Y te picó algo, ¿no? ¿Dónde le hiciste eso? En la casita de mi papá. Tu papá tiene... Uno de mis terrenos también, una de mis tierras que tengo yo, ¿no? Y... Tu papá se diga a la picoicultura, ¿eh? Le dio con la cuestión. Le dio con la cuestión. ¿Y cuántos panales tiene? Hay unas 10 cajas de... ¡Qué bonito! Con abejas. Había un libro en la casa de agricultura, ¿ya? Y empezó a leer, dijo... Y se compró y le dio la cuestión. Y se compró los trajes. Entonces yo fui y me dijo, levanta la cuestión nomás, levanta. Y yo dije, no, no voy a salir con abejas. Levanté y había 100 abejas adentro. ¡No! Y se arre al tiro. ¡Qué Dios mío! Y iba a traer un... Pero con el traje puesto. Un poco de producto, la tonka y se me quedó. Oye, pero la miel de tu casa es rica, la probaste. Es súper rica. Por eso te la iba a traer. Y no traje nada. Yo voy a este miel. Pero la próxima semana... Se me quedó. Para compartir esa... Se me quedó. Y les voy a traer miel a todos. Si no, no te vamos a querer. No, no. ¿Esto dónde es? ¿Dónde es tu papá? Porque tu regazo va a estar... Es en el sector sur de la capital, ¿no? No quiere dar las coordenadas. No quiere dar el lugar. Camilo Longquén. Camilo Longquén. Camilo Longquén. Pero que de fondo... ¿Por qué te lo pregunto? ¿Eso es palta? Es un palto, ¿no? Mira, nosotros tenemos palta. Yo cuando estaba en la universidad, sacaba palta y las vendía en el casino de la U. Y ahí me hacía sus buenas lupas. ¿Por qué te lo pregunto? Porque tiene que tener un espacio para... O sea, tú no puedes hacer esto, tenerlo en una casa con... ¿En el patio de la casa? ¿En el departamento no lo hagan? No, pues... No es una buena idea. ¿A cuánto está en la casa? ¿A cuánto está en la casa eso, más o menos? ¿Cómo? ¿A cuánto está en la casa? ¿Qué distancia? Esto está a unos 200 metros, más o menos. Nachito, ¿y las palta? ¿Qué palta es? Tenemos palta, la que se llama la californiana. La grande. Es una grande. La esperada para usted mismo. Con mucha carnecita, como le decimos nosotros. ¿La california? Y esa palta es súper rica. Además, ayer me di cuenta que los damascos... Tenemos damascos también. ¡No, no! ¡No es damascos! ¡Qué buen partido! ¡Un poquito! Pero no he traído nada. Gracias a la reforma agraria. Pero todavía están saliendo damascos, ¿no? Porque ya... Los damascos van a salir. Vamos a cosechar y voy a traer polvo en un parrillo. Yo te compro. Nosotros hacemos mermelada en la casa de damascos. Oye, pero yo también hago mermelada. ¿Y se la come usted toda? Tenemos ciruela. ¿Y usted se la come todo? Mira, ahí está. ¡Ya! ¡Sacando miel! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias, Hernán por la foto. Oye, Nacho, por ejemplo, cuando te pusiste el traje, abriste la caja y todo. Mira el perrito. ¿Se te metió alguna abeja en algún lugar o no? Está ahí como... Es un momento que uno se desespera porque empezáis a sentir el... ¡Ay, qué nervio! Entonces yo le decía así y mi papá me decía... ¡No, la hagáis así porque más te... Te van a molestar. Te van a molestar. Y cuando te vas a sacar el traje te lo tienes que sacar lejos porque las abejas dicen que las abejas tienen buena memoria. ¿Ya? Y te pueden perseguir. Te pueden seguir hasta donde te saques el traje para picarte. Oye, ¿cómo se llama tu regalón? Ella es Mónica. ¿Mónica? En la casa nosotros tenemos como 11 perros. ¿Y ella es la Mónica? ¿Como 11 perros? No, 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 no. ¡Mien, homenaje! Oye, ¿y la Mónica es la más cercana a ti, la más regalona o no? Ella, lo que pasa, claro, ella es la más regalona. Al fondo estábamos haciendo un asadito y ella fue la única que me siguió para este lado. Y yo dije, hay que sacarse una foto con Mónica. Y yo dije, Mónica, que siempre Mónica es por Mónica Bellucci, Mónica... De Calixto. ¿No cómo se llama la Mónica de Bill Clinton? Es por Mónica... Mónica de Whisky. Mónica de Whisky. Es por ella, ¿no? Es por... No, lo que pasa es que la veterinaria que ve los perritos se llama Mónica y ella la llevó. ¿No es la casa de tu papá? Esa es la casa de mi papá. Es una casa como de estilo campo, así. Es una casa de campo, claro, bien tradicional. Pero no la conocía. Está buena para un asado. No la conocía. Está buena para un asado, pero la acabamos de vender. Lamentablemente. Ah, mentira. Ya, pues, acabamos la despedida. Mentira, porque estáis empezando con la miel recién. Oye, no, no, no. Si la vendimos. Lo que pasa es que, claro, dicen que no he pagado el piso, pero imagínate. He trabajado en Tata Park. Si tuviera que pagar el piso por todos los trabajos que he tenido, estaría en la quiebra, ¿cachai? Estaría en la quiebra. Por eso yo hago un llamado a Apolo. Yo pongo en la parcela el porto de la carne. Bien, buena idea. Me la saqué, me la saqué. Qué linda la fue. ¿Oye, te fuiste el fin de semana para allá o fuiste el domingo? Estuve el domingo. Hicimos una sábata y visita a mi tío que viene de Inglaterra. Yo tengo familia en varias partes del mundo. Los Pops. Los Pops. Los Pops. Los Pops. Él se fue en la década de los 70 con la beca Presidente de la República. En la beca de los 70. Claro. Vacaciones solo de ida y no visitaba ayer, así que estuvimos compartiendo con él. Oye, qué bonito. No vas a volver. Voy a traer más fotos de perritos, ¿ah? Tengo más.